En este Día Mundial del Agua, algunos escolares están aprendiendo una valiosa lección, el importante valor del líquido elemento. Se lo están enseñando, lo están viendo el Marqués de la Ensenada, el impulsor del Canal de Castilla en el Museo del Agua aquí en la capital palentina. Es una iniciativa del Ayuntamiento de Palencia para divulgar la importancia del uso responsable de este bien común y tan preciado. Ha sido espectacular, me ha encantado y ojalá poder venir otro día. Es la primera vez que vengo y vendría muchas veces más. Nos han enseñado todos los barcos, cómo paseaban antes, cómo era todo. Las han enseñado como personas, animales, una historia, fábricas. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Es martes 22 de marzo. También con motivo de esta conmemoración, el Ayuntamiento de Palencia ha firmado un pacto social con Acuona. Un pacto con el que buscan crear un modelo de gestión de agua que contribuya a la recuperación económica. Un proyecto que además pretende avanzar en el desarrollo sostenible y actuar ante la emergencia climática. Vigilar el consumo de agua es especialmente importante en años de sequía como este. Pese a las lluvias de las últimas semanas, ya que los pantanos han sumado en dos semanas unos 20 hectómetros cúbicos más de agua. El problema no se ha resuelto. Los agricultores aún dudan de qué cultivos van a sembrar. Y preocupa el consumo de agua, pero también el energético. En el Ayuntamiento de Palencia y en todos sus servicios se ha incrementado en hasta un 30% la factura de la luz. El problema es tal que el equipo de gobierno dedicará parte del remanente de presupuesto para hacer frente a estos gastos extraordinarios. Y en el Tiempo para el Deporte hablaremos de fútbol, porque el club deportivo Becerril está dejando una sensacional trayectoria. No ha perdido partido alguno en esta temporada y en este año 2022 cuenta con todos sus encuentros por victorias. Ya es líder del grupo, a falta de ocho jornadas para intentar el ascenso a la tercera de la federación. Hasta ahora les habíamos contado cómo la subida en los precios de la energía estaba afectando a empresas, a familias, pero hoy ha trascendido que esta situación está golpeando y de lleno al Ayuntamiento de la ciudad. Los costes se han incrementado en hasta un 30% y el equipo de gobierno deberá tirar de remanentes para pagar la factura de la luz. La factura de la luz en el Ayuntamiento se dispara. En euros no te lo digo que nos asustamos. Ironiza el alcalde ante un problema que preocupa y mucho al equipo de gobierno. Esto supone un coste económico imprevisto. Y que como ocurre en muchas familias y empresas está haciendo que las cuentas aquí tampoco salgan. Estamos haciendo frente a incrementos superiores al 20 y al 30% en algunos puntos de suministro. Incrementos que varían en función del área, administración general, viviendas sociales o instalaciones deportivas. Se trabaja en soluciones aunque la situación es difícil. En los sitios donde los contratos han sido rescindidos, son modificados por las operadoras, pues estamos directamente a precio de mercado. Entonces sabéis que eso está sufriendo unas variaciones importantes diarias. El presupuesto recientemente aprobado ya contemplaba una mayor inversión en gasto energético, pero es necesario apretarse aún más el cinturón. Parte de los remanentes se van a destinar para hacer frente a ese incremento tan brutal. Un problema que como otros debe resolverse según el alcalde con consenso. Apoyo que necesita el equipo de gobierno para sacar adelante el plan de pagos del Ministerio de Hacienda para hacer frente a la deuda de la calle Jardines. Lo más seguro es que el pleno extraordinario para su aprobación tenga lugar este viernes y el alcalde ya ha adelantado que se sigue trabajando tanto entre los grupos municipales como entre ayuntamiento y diputación para dar una nueva solución al pago de esta deuda. Recuerden que tras la sentencia, el consistorio debe abonar esos más de 26 millones de euros que debe a la institución provincial por la cesión de la calle Jardines. Pues desde Ganemos aseguran que a ellos no les han llamado para negociar ningún tipo de acuerdo. La formación de Sonia Ordóñez ha comparecido esta mañana para asegurar que el Procurador del Común les ha dado la razón en su denuncia acerca de la falta de transparencia e información por parte del equipo de gobierno en el Ayuntamiento de la Ciudad. De las 54 solicitudes que han presentado, no han obtenido respuesta en el 70%. Es muy complicado también, dicen, obtener contestación en los ruegos y preguntas que se formulan en la Junta de Gobierno local. Y se hacen eco también desde Ganemos de la dificultad de los vecinos para encontrar información a través de la web del Ayuntamiento y su utilización en la sede electrónica. Y hoy es 22 de marzo, es el Día Mundial del Agua. Les vamos a acercar iniciativas en torno a esta jornada, pero comenzamos hablando de la situación de sequía que atraviesa en estos momentos la provincia. Esa sequía sigue siendo un problema, los pantanos siguen con medias mucho más bajas de lo habitual y la campaña de riego está por lo tanto comprometida. Pese a todo, las precipitaciones de las últimas semanas han contribuido a mejorar levemente la situación, 23 hectómetros cúbicos más en 15 días y 5 puntos de subida global. Los datos son reveladores. Los cinco pantanos de la montaña palentina pueden albergar un total de 487 hectómetros cúbicos y en la actualidad tan solo tienen 220, están por lo tanto al 45,3%. Es casi la mitad que hace exactamente un año. Entonces el global sumaba 391 hectómetros cúbicos, una cifra también muy inferior a la media de los últimos 10 años. Pese a todo, parece que las lluvias recientes han hecho efecto, 23 hectómetros cúbicos más en 15 días. Por sistemas, el del Pisuerga es el más afectado por la sequía, con sus tres pantanos al 41,2%. Si vamos al detalle, el embalse de Aguilar de Campo, el de mayor capacidad, se encuentra al 39,7%, con 98,3 hectómetros cúbicos. En mejor situación está el de Cervera al 60,8%, al 43,5% está el de Requejada. En el sistema del Carrión la situación es algo mejor. Sus dos pantanos se encuentran al 53,5% de agua embalsada. El de Campo Redondo, con capacidad para 70 hectómetros cúbicos, alberga tan solo 39,2. Se mantiene por lo tanto al 56%. El de Compuerto se encuentra a algo más de la mitad, con 49,1 hectómetros cúbicos. Son datos que ponen de manifiesto que la ausencia de lluvias este invierno están teniendo ya sus consecuencias. Bueno, pese a esta ligera mejoría, los regantes, especialmente los del Carrión, sin buena parte de su superficie sin modernizar, miran al cielo y al futuro también a medio plazo con incertidumbre. Las posibles lluvias de abril serán clave y pese a la aportación de Riaño, contarán en principio con tan solo la mitad de agua que el año pasado. Es el momento de tomar decisiones, de seleccionar cultivos. Si un señor siembra remolacha y después no se llega a la campaña, pues va a tener un problema. Pero la situación de incertidumbre actual, derivada de los precios y la sequía, ponen las cosas complicadas a los regantes del Carrión. Los datos que nos han dado eran de 2.500 metros cúbicos por hectárea, que es la mitad que gastamos el año pasado. El año pasado, más o menos, ante algunas comunidades que otras, gastamos alrededor de 5.000 metros cúbicos por hectárea. Una cifra que se ha visto engordada por la dotación de Riaño que legítimamente les corresponde. Tenemos esos 2.500 metros cúbicos por hectárea porque tenemos ya, vamos, no apalabrada, sino que nos corresponde una dotación de Riaño de 6.000 metros cúbicos por hectárea. En 12.000 hectáreas son de Riaño, se pasarían este año 72 hectómetros, que es prácticamente lo que tienen nuestros pantanos. Si no tuviéramos eso, en vez de tocar a 2.500, tocaríamos a 1.000 o 1.500, con lo cual no sé si se podría ni abrir la campaña. Abril será clave y las recientes lluvias han ayudado. Igual no se necesita regar tan a pruebas prematuramente como se pensaba el 1 de marzo, que algunos ya querían empezar la campaña de riego. La climatología marcará este año más que nunca el éxito o todo lo contrario de esta complicada campaña. Coincidiendo con la conmemoración del Día Mundial del Agua, el Ayuntamiento de Palencia ha firmado un pacto social con Acuona para promover una mesa del diálogo. El objetivo es implantar mejoras en el sistema de gestión del servicio que impulsen la recuperación económica en la ciudad. Acuona quiere contribuir a la transformación de la sociedad palentina en estos complicados momentos. Para eso, a través de un pacto social con el Ayuntamiento, está promoviendo la creación de una mesa del diálogo que incluya a todos los sectores de la sociedad. Su único objetivo es una escucha activa, ver dónde hay problemas e intentar darle soluciones a esos problemas. Esta transformación quiere configurarse en torno a tres ejes, solidaridad, ocupación y reconstrucción verde. Tenemos una tarifa social que cubre a más de 500 familias. La ocupación y la apuesta por el empleo de Acuona es clara. Intentaremos a través de este pacto social incluso incrementar este tipo de situaciones, pero sobre todo es garantizar el empleo local. De esta forma se quiere garantizar una recuperación sostenible que no deje a nadie atrás y establezca las bases para el desarrollo económico futuro de Palencia. Queremos impulsar proyectos de empleo para los beneficiarios de este fondo. Es algo que trataremos en las mesas y que entre todas las entidades veremos un poco cómo trabajarlo. Se propone un modelo de gestión verde que contribuya a la recuperación económica mediante la transición hacia un modelo más sostenible. De esta mesa del diálogo deben partir propuestas destinadas a recabar fondos europeos orientados a la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030. El Ayuntamiento de Palencia ha organizado hoy también en este Día Mundial del Agua una jornada especial para los más pequeños. Más de 500 alumnos de nueve centros educativos han visitado durante toda la jornada el Museo del Agua. La lección de hoy consiste en aprender a valorar este líquido tan importante para la supervivencia. Ha sido espectacular, me ha encantado y ojalá poder venir otro día. Es la primera vez que vengo y vendría muchas veces más. Nos han enseñado todos los barcos, cómo paseaban antes, cómo era todo. Las han enseñado como personas, animales, una historia, fábricas. Son las reacciones de los niños en el Día Mundial del Agua. Han cambiado los pupitres por la tecnología y el aula por un museo en una jornada organizada por la Concejalía de Turismo. Los escolares han podido conocer durante toda la semana a través de sus centros educativos lo importante que es tener un compromiso en el uso adecuado y responsable del agua, pero también queremos que sepan la importancia que tiene el agua como recurso turístico y esto se materializa aquí en este Museo del Agua. Es el Marqués de la Ensenada, impulsor del Canal de Castilla, el encargado de guiar las visitas que serán gratuitas. A través de sus ojos serán partícipes de una experiencia inmersiva con efectos 3D, proyección en 360 grados y un sonido envolvente en el interior de esta antigua nave de cereal. Estamos en una antigua nave de cereal. Se utilizaba el uso que se daba a este Museo del Agua y se ofrece cuatro experiencias distintas que son de las que van a disfrutar los escolares. Durante este Día Mundial del Agua, más de 500 escolares de nueve centros se sumarán a los miles de visitantes que ya han disfrutado del recorrido histórico y visual que ofrece el museo, el cual cada día es capaz de captar la mirada de muchos turistas. Bueno, están viendo imágenes de la carrera Gotas para Níger, es una iniciativa de UNICEF que se pone en marcha desde hace unos cuantos años, coincidiendo con el Día Mundial del Agua. A ella se adhieren los centros educativos que así lo desean. Es el caso de la Asa y en la capital que lo hace por cuarto año consecutivo. En esta ocasión, y de acuerdo con la ONG, la recaudación irá destinada a uno de sus proyectos de emergencia, en este caso en Ucrania. Bueno, y les podemos contar que acaba de trascender que a partir del lunes se eliminan las cuarentenas para contagiados por COVID que no tengan sintomatología o que tengan síntomas leves. Tan solo se mantiene esa cuarentena para la población vulnerable, es decir, para residencias en centros de mayores, para sus residentes, también para personas hospitalizadas en hospitales de la comunidad, por lo tanto de la provincia de Palencia y también para los sanitarios. Se eliminan las cuarentenas a partir de lunes, es una de las noticias de la jornada. Y en este punto les podemos actualizar ya también los datos de la pandemia. Ya saben que desde la semana pasada solo se ofrecen los martes y los viernes. Pues bien, en los últimos cuatro días se han diagnosticado 239 nuevos positivos, aunque no hay que lamentar nuevos fallecidos en el hospital. La cifra se mantiene en 590. Hay 20 brotes activos y más de 3.100 altas. La incidencia sigue subiendo en el conjunto de la comunidad, también aquí en la provincia. En estos momentos a siete días por cada 100.000 habitantes hay 266 casos, 468 a 14 días. Más del 16% de las pruebas que se hacen son positivas y la presión hospitalaria se ha incrementado levemente en planta. Hay 19 ingresados, es un 4,19%. Ninguno en la unidad de críticos, en la UCI. Isatze reclama la jubilación anticipada voluntaria del colectivo de enfermería. Señala el sindicato que las enfermeras trabajan más de 40 años en condiciones muy complicadas, lo que perjudica su salud física y psicológica y que, por lo tanto, también afecta a la atención que ofrecen a los ciudadanos. Esta petición, la de la jubilación anticipada voluntaria, se la han trasladado del sindicato al Ministerio de Seguridad Social a través de un documento. Formación específica para conseguir un empleo en el medio rural es lo que pretende Diputación y el Centro Tecnológico de Cereales, con un convenio que lleva ya siete años dando sus frutos. Se lo contamos junto con el resto de noticias que nos llegan vinculadas a la actualidad provincial. La Diputación y el CTC han formado como pasteleros a 15 desempleados de la zona de Aguilar. En los últimos siete años han podido formarse 270 alumnos en 16 cursos similares. Tras la formación hay un elevado índice de inserción laboral en empresas del medio rural, entre ellas Galletas Bullón. De hecho, la empresa radicada en Aguilar de Campos se compromete a incluir a los alumnos en sus bolsas de empleo. También la institución provincial aumenta hasta 53.000 euros su aportación anual para el Geoparque Unesco Las Loras. La gestión actual se centra en tres grandes objetivos, el desarrollo sostenible de los recursos turísticos, la protección del patrimonio natural y cultural y la investigación y divulgación del patrimonio. Convocado el 13º Premio Nacional de Fotografía Piedaz Isla, que se concede a la trayectoria profesional de fotógrafos nacionales, pero con el que Diputación honra a la figura de Piedaz Isla. Creado en 2010, coincidiendo con el aniversario de su fallecimiento, se premia con 6.000 euros al ganador. En este punto vamos con la actualidad deportiva. A continuación, con Hugo Cancho. Comenzamos el tiempo para el deporte hablando de la temporada que está dejando el Becerril. 22 jornadas, 22 partidos sin perder. Sorprendente lo de este Becerril, que está camino de batir todos los récords. Tras 22 jornadas, se ha colocado líder en la categoría sin haber conocido la derrota. Pese a haber cedido solo cinco empates, su ventaja sobre el segundo es mínima un punto, si bien es cierto que el Unami deberá rendir visita al Mariano Aro en San Isidro. Sus datos son espectaculares. Este año lleva pleno de triunfos con nueve victorias consecutivas, marcando 25 goles y encajando uno. A lo largo de la liga es el tercer máximo goleador y el mínimo goleado con solo ocho goles encajados. Solo un jugador, el centrocampista Rubén Vallejo, está en el top 10 de los máximos goleadores, prueba que defender y atacar es cosa de todos en este equipo. Tabla que lideran los palentinos Manu y César Simón. Con la reforma de la categoría, este año solo sube el campeón de cada grupo, mientras que el segundo y tercero promocionan por la tercera plaza en juego para ascender a tercera. El Becerril mantiene el mismo equipo del pasado año en esta categoría, más el refuerzo de David. Si alguien piensa que el halago debilita en este Becerril está equivocado, su base es el trabajo y la humildad y sobre ella se basa el éxito. Pasamos ahora a hablar de baloncesto, porque el Easy Charger es un club que siempre se solidariza con la causa y esta vez no podría ser menos, en este caso, donación de sangre. El Club Deportivo Maristas sigue colaborando con causas solidarias. Bajo el largo lema, márcate un triple, dona sangre, salva tres vidas y apoya a tu equipo. El Easy Charger Palencia se une a la Hermandad de Donantes de Sangre en su campaña de donaciones. Todos aquellos que se acerquen a donar sangre durante esta semana, del 21 al 25 de marzo, tendrán una invitación para disfrutar del encuentro que el cuadro morado jugará este viernes a las nueve de la noche ante el Levitec Huesca-La Magna. Los puntos establecidos para la donación son consultorio médico de Santibáñe de la Peña, hoy de cinco a ocho de la tarde, mañana y el jueves en los campos de la Ayutera de nueve y cuarto a dos menos cuarto y el viernes con ese mismo horario en la puerta principal del pabellón. Además, también se podrá donar en el punto fijo del Hospital Río Carrión, mañana de tres de la tarde a nueve de la noche y jueves y viernes de nueve horas a quince horas. Y acabamos con atletismo porque se ha presentado el séptimo Trail Vallejuelos en Villamuriel. Hay que aplaudir la iniciativa tanto del Ayuntamiento como del Club Cerrateño porque aparte de la prueba en sí, la van a rodear otros acontecimientos para promocionar Villamuriel y el turismo y fomentar su participación. Se va a doblar, ya no será la prueba de un día, sino que será durante todo el fin de semanas. Se crea, además, una cronoescalada nocturna. Habrá teatro de calles, conciertos y monólogos. Todo para crear un ambiente festivo en este Trail, cuya inscripción se cierra pasado mañana. Bueno, pues con este Trail despedimos hoy el tiempo para el deporte. Siguen las lluvias de cara a mañana. Lo vemos con detalle. Cielos cubiertos con precipitaciones, esa será la tónica del tiempo de cara al miércoles en la provincia palentina. Temperaturas que en la zona de la montaña palentina podría llegar hasta los 12 de Belilla del río Carrión, Cervera de Pisuerga o Aguilar de Campo, pero también quedarse hasta los 9 de Brañosera. La temperatura mínima será ligeramente más fría que en jornadas anteriores, quedándose en torno a los 2 o incluso el grado. Cielo cubierto también en Herrera de Pisuerga, intervalos nubosos que podrían dejar precipitaciones y en la comarca de la Vega de Saldaña, donde el termómetro oscilará entre los 11 grados y los 3. Lloverá en Lantadilla, en Población de Campos o en Villasirga, temperaturas que podrían alcanzar los 12 grados, al igual que vemos en San Cebriano en Villada, y mínimas que serán ligeramente más agradables que en la zona de la montaña palentina, quedándose en torno a los 3 o 4 grados. Llueve a intervalos y durante toda la jornada en la comarca del Cerrato, temperaturas máximas que oscilarán entre los 13 y los 12 grados y mínimas que caerán en torno a los 4 o 3 grados. Cielo cubierto también con precipitaciones en las localidades del alfot de la capital. En la ciudad, panorama muy similar al del resto de la provincia, cielo cubierto que podría dejar precipitaciones, sobre todo de cara a la noche, temperaturas que oscilarán entre los 12 y los 5 grados. Y de cara a los próximos días siguen las precipitaciones, al menos hasta el fin de semana, y podrían llegar las máximas a subir hasta los 15 grados. José Manuel Navia ha vuelto a Palencia. El merecedor del prestigioso Premio de Fotografía de la Diputación, el Piedad Isla, expone en la capital su último trabajo, Alma Tierra, un retrato de la España rural, plasmando sobre todo aquellos lugares donde aún se vive a otra velocidad. Estará en el Centro Cultural Provincial de la ciudad hasta el 27 de marzo. Conoce un museo asentado en cuatro localidades y cinco iglesias de la provincia, Campos del Renacimiento. Acércate hasta Becerril de Campos, Paredes de Nava, Cisneros y Fuentes de Nava en un recorrido expositivo singular. Localidades donde nacieron, vivieron y trabajaron en sus talleres algunos de los protagonistas de este museo. La Olmeda no es el único yacimiento romano visitable. Puede recorrer también la Villa Romana La Tejada, en el municipio de Quintanilla de la Cueza, Palencia. Cuenta con un amplio conjunto de estancias decoradas con mosaicos. Conoce más detalles en la web de Palencia Turismo. Más información mañana. Así nos vamos. Que pasen buena noche y que sean felices. Adiós. No, no, no. No, no. No, no. Gracias por ver el video.